Cuando la pasaba mal apareció Caranta, como también a veces en el campeonato, Boca tira el tercero, acá está Dátolo, Boca tira el tercero, Palermo, 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 Cantano, 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 Gol del Loco, sí, el goleador, sí, Martín, que se entro, tiró Dátolo, GOOOOOOOL! 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 De Boca, siempre hay un gol de Martín Palermo, a los 38 minutos de este segundo tiempo, Boca, Boca, el último campeón de América, la pasaba mal y ahora, y ahora golea 3 a 0.